En realidad, nuestra escuela en esta oportunidad ha sido designada, digamos, para cinco mesas. En este caso, es la primera vez que en nuestra escuela se van a desarrollar las elecciones, digamos. Y bueno, tenemos cinco mesas designadas con los números 3381, 3381 hasta 3385. Y bueno, todos aquellos que están dentro del padrón, que se fijen bien en las mesas, que ese es el marco de la gente que puede venir a votar. Graciela, ¿y cómo llegó la notificación? ¿Qué explicación le dieron, digamos, al establecimiento educativo? ¿Cómo se enteran ustedes de esta noticia? Hace un mes atrás nos llaman de la Junta Electoral Nacional, donde nos dicen que necesitaban un espacio, un espacio más, para poder ayudar más a otras escuelas. Y que en este caso, bueno, nos preguntaban si teníamos espacios cerrados, cómodos, como para que puedan realizar las elecciones. Y bueno, en realidad, sí, tenemos un espacio. Y a la hora de ayudar a las otras escuelas, no hay problema como para abrirlas. Esto implica que, por ejemplo, en su caso, bueno, el cuerpo directivo que conforma esta escuela, docentes, van a tener que estar ese día, digamos, ejerciendo algún rol dentro de lo que es, bueno, el marco de las elecciones. Sabemos que la directora siempre tiene que estar controlando si llegan las urnas a la hora que llegan. Bueno, hay todo un trabajo extra, ¿no?, que se debe realizar. Sí, en realidad también llegó una designación de delegados, de delegado, digamos. Y en este caso, bueno, queda bajo mi responsabilidad. Y entre otras cosas, los docentes quedan un poco librados, porque seguramente estarán citados en algunos casos, convocados en otras escuelas, como presidente de mesa. De nuestra escuela, hasta el momento, no tenemos. Pero sí puede ser un personal dispuesto como para hacer algún reemplazo. No solamente ellos, sino todos aquellos que se inscriban. Y en este caso, yo voy a pedir que a todos aquellos que estén interesados en hacer reemplazos de autoridades de mesa, que lo puedan hacer. Porque en este caso tenemos a presidente, dos autoridades nada más. Presidente de mesa y auxiliar. Y bueno, en el caso de renuncia o alguna ausencia por otra causa, vamos a necesitar gente que cubra ese espacio. Pero por supuesto que necesitamos un tiempo prudencial para comunicarlo. Entonces, sí invito que vengan a inscribirse en nuestra escuela. Ustedes no saben, digamos, quiénes van a ser las autoridades de mesa de estas cinco mesas que va a haber aquí en la escuela. Pero sí están inscribiendo, porque bueno, en caso de que esta persona falte, que a último momento no se pueda presentar, se debe, bueno, obviamente convocar a los voluntarios. Sí, por eso se convoca justamente a los voluntarios, porque si hay alguna renuncia a último momento y demás, las renuncias las tienen que comunicar de inmediato. Que ya lo han hecho algunas personas. Sí, no conocemos las autoridades de mesa, quiénes son, qué personas son las que van a tomar. Por eso, como ya hubo una renuncia, estoy convocando, digamos, a la gente que se inscriba. Y a su vez yo tengo que comunicar a la Junta Electoral Nacional. Graciela, ¿saben si van a tener que hacer algún tipo de capacitación, de curso, si van a tener alguna charla? Nos falta mucho para las elecciones, pero bueno, en este caso, porque entendemos que ustedes no tienen, digamos, a lo mejor la experiencia que puedan tener otras escuelas, donde ya llevan por ahí años, ¿no?, en prestar el establecimiento educativo para las elecciones. Sí, igualmente yo me he comunicado con una de las escuelas, y digamos, la información es la misma, y en cuanto a la capacitación, lo hacen vía web. Es decir, cada autoridad de mesa tiene ya la información a su domicilio de que debe capacitarse vía web. Y esto lo están haciendo en esta oportunidad, bueno, vos, digamos, como directora, ¿y quién más aquí en la escuela? No, en este caso, de la escuela nadie, en este caso, porque no han sido convocadas. Pero sí a uno de los que va a ser presidente de mesa, se acercó a la escuela, me consultó, y bueno, directamente la información le ha llegado de la misma manera a ellos. Es decir, tiene que ser vía web. Y ya fue desde el 27 al 30 de julio. Además, debemos decir que en estas elecciones, a diferencia de las que hemos tenido en este año, no van a ser con boleta única, porque eso es solamente para la provincia de Santa Fe, en las elecciones justamente de la provincia, ahora son votaciones nacionales. Por ende, volvemos al cuarto oscuro, volvemos a la boleta, volvemos al sobre, como la gente se acordará que se hizo históricamente. Sí, así es. Volvemos al cuarto oscuro, es cierto. Por supuesto que tenemos que condicionar todas las aulas de esa manera, como un cuarto oscuro, y no como las últimas elecciones que hacíamos nosotros. Es verdad. ¿Y gracias a la saben si esto va a ser solamente ahora por las PASO nacionales, si van a después tener que estar en las finales, digamos, en las elecciones nacionales finales, y si va a ser de aquí en adelante para las elecciones que haya, o eso todavía no les han notificado? No, no tenemos notificación. No, no. No te puedo asegurar nada. Hasta ahora es lo del 9 de agosto, nada más. Ahora para el 9 entonces, sí, la gente a estar atenta entonces por los números de mesa para saber si van a tener que concurrir a esta escuela o, bueno, a las dos tradicionales. Sí, sí, eso quisiera repetirlo. El número de mesa es 3381 hasta la 3385 inclusive.